Bienvenidos al canal Alesia, un espacio donde la fe y el cine se unen en armonía. Prepárate para sumergirte en inspiradores devocionales cristianos y descubrir emocionantes películas que fortalecerán tu espíritu. Suscríbete ahora para recibir tus dosis diarias de estas lindas reflexiones y no dudes en dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos. Juntos crearemos una comunidad llena del amor de Cristo. Espero que disfrutes cada momento de este viaje lleno de luz y esperanza. Dios te bendiga. Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Juan 5.24. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La reflexión de hoy se titula Victoria sobre la muerte. ¿Qué pensaría de alguien que cerrara los ojos para evitar un accidente? A menudo esta es nuestra actitud frente a lo inevitable. El filósofo Pascal dijo, los hombres al no haber podido curar la muerte, han decidido no pensar en ella para ser felices. Si la muerte es el fin de todos, solo podemos tratar de ignorarla. El trabajo, el ocio, dedicarnos a causas generosas o mil otras ocupaciones nos ayudan a no pensar en ella. Pero, ¿qué sentido tiene la vida si solo es un escape? Tal vez usted responda, pensar en la muerte no cambiará el hecho de que ella es inevitable. Sin embargo, esto puede llevarlo a escuchar la voz de Dios quien quiere hablarle sobre la vida, la muerte y el más allá. Ah, ¿Dios habla? No lo oigo. Abra la Biblia y le oirá decir, ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Primera a los Corintios, 15.55 La muerte ha sido derrotada. ¿Cómo? ¿Por quién? Por Jesucristo, el Hijo de Dios. Él murió en nuestro lugar. Dios lo dice en los Evangelios. En resumen, mi amigo, la Biblia nos dice que nuestros pecados merecían la muerte eterna, pero Jesús sufrió el castigo en nuestro lugar. Ahora Él nos ofrece la vida para siempre en su presencia. Si creemos esto, la muerte ya no es el fin de todo para nosotros. Es solo una puerta que nos abre el acceso para vivir cerca de Jesús. Una vida sin fin, tranquila, sin dolor, pero sobre todo en la paz y el gozo de nuestro Salvador. Sí, mi amigo, vale la pena vivir, pues la vida tiene sentido. Suscríbete ahora para recibir tus dosis diarias de estas lindas reflexiones y no dudes en dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos. Juntos crearemos una comunidad llena del amor de Cristo. Espero que disfrutes cada momento de este viaje lleno de luz y esperanza. Dios te bendiga.